Hola, hola chicas y chicos nuevamente con las recetas de Lucio el día de hoy les quiero compartir, miren estos ajitos machos, miren que yo los utilizo, miren, para la envidia a estos, miren, si ven aquí se los presento, quiero que me digan ustedes para que los utilizan a los ajitos machos, miren, aquí se los presento todos estos, miren, que lindos que están si ven miren, ahí está ahí está, miren chicas y chicos se los presento estos ajitos machos que yo los utilizo para la envidia los cargo en la cartera, así siempre siempre para eso y también para las comidas, ya saben les sale una comidita una cecina, cualquier carnecita con este ajito macho pero ya saben sale bien, bien este concentrado de ajo, miren es muy nutritivo este ajito también es muy bueno para la presión tiene muchos beneficios, miren pero yo lo utilizo para la envidia y para las comidas también para las enfermedades pero más después ya les estaré diciendo para cuáles quiero que me digan ustedes para que ustedes lo utilizan al ajo macho, miren chicas y chicos bendiciones para todos ustedes y déjenme en los comentarios para que ustedes lo utilizan al ajo macho, miren yo aquí tengo bastantísimo el ajo macho, siempre yo uso el ajo macho para las comidas y para la envidia saluditos y muchas bendiciones chicas y chicos gracias 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 gracias